Hola, la ruta de hoy nos trae a la montaña del Cabesodo. Subiremos a aquella cima que está allá arriba y está situada en la comarca de la Alacantí. Vendremos al pueblo de Busot para comenzar la ruta y seguiremos el PRCV2 que va desde las cuevas del Canelobre y subiremos hacia la cima. La ruta será también en esta ocasión lineal y para mi gusto la ruta es moderada. Tiene mucha pendiente, hay que subir bastante, pero es salvable. Sudaremos un poquito la camiseta esta vez, eso sí. Y esta vez me va a acompañar mi amiga Fina. ¡Tarán! Y ya os dejo con disfrutar de la ruta y de las vistas. Sí, ya la cajeron, ¿no? ¡No, mira! ¡No, mira! Sí, ya la cajeron, ¿no? ¡Oto! ¡Suscríbete! ¡Vamos, ai, adiós! ¡Vamos,itos ¡en wil! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Ya la pared está! ¡Gracias! 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 Como si lo viera Yo soy súper bueno Sí, pero dónde te estás apuntando Sí Sí, yo me he quedado ahí para... ¿Te cojo los palos? No, si esto lo va a dar en el cuadro de los palos Sí, sí 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 y 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